Profesor, buena noche, gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto por el balance del gobierno de Angela Merkel. Pues yo creo que es un empate más o menos. Son dos puntos centrales durante su tiempo que destacan. El primero es la crisis de 2009 y el rescate del oro, donde siguió una política no muy ruidoso, pero muy enfocada, muy pragmática para rescatar el oro, un proyecto nuevo en estos días todavía. Y para unir otra vez y más a las naciones europeas, especialmente con Grecia y la crisis en España. Yo creo que eso es un plus. La otra cosa es la crisis de los refugiados en 2015, cuando un millón de gente, más o menos desconocida, ¿verdad?, entraron al país durante unas pocas semanas. Y eso era una cosa que estaba muy cuestionado, no solamente en Alemania, pero en toda Europa, por las fronteras abiertas que tenemos. Entonces yo creo que es un empate más o menos. Ahora le pregunto de los aciertos de la canciller Merkel y también las deudas pendientes en términos políticos. En términos políticos, yo creo que su proyecto político central era abrir el conservativismo hacia las nuevas clases urbanas, académicas, femeninas, feministas, y abrirlo para acá para hacer el conservatismo para el futuro. Eso ha dejado a los conservadores tradicionales al lado, marginalizados, y tenemos un nuevo partido político de la nueva derecha, como en otros países, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro aquí en Brasil, el presidente Trump hasta enero. Entonces yo creo que no ha logrado esto todavía y digamos la orientación del conservativismo no es bien clara. Eso es algo que queda por ser vero.